Bueno, les voy a compartir la diapositiva con la que vamos a trabajar hoy para ir empezando. Y recuerden ustedes que en el curso de octavo nos centramos siempre en América. Aquí tenemos el tema, que es el clima de América. Realmente los climas, porque América es una de las características que tiene una variedad climática bastante interesante, porque prácticamente en América hay todos los climas del mundo. Todos los climas que se experimentan en todo el mundo los hay también en América. Y eso se debe a lo grande que es el continente, a su extensión y a su larga latitud. Bueno, tiempo y clima. Como les estaba diciendo, el tiempo es cómo está la atmósfera en un momento determinado. Por ejemplo, ahorita, si nos vamos a una estación meteorológica, vamos a darnos cuenta de qué cantidad de lluvia está cayendo, qué tan fuerte está soplando el viento, qué tan alta o baja está la presión atmosférica y qué tanta humedad hay presente en la atmósfera. Entonces los meteorólogos están todos los días tomando esas medidas. Y con respecto al clima, el clima es a largo plazo. El clima ya es algo que está dado por el determinismo geográfico en el que nos encontramos. Nosotros aquí estamos en la zona intertropical, ese es nuestro clima intertropical. Entonces nuestro clima tropical ya está dado, llueve en esta parte del año, es normal. Ahora, ¿cuánto va a llover? Si va a llover más o va a llover menos. Pues los meteorólogos ahí analizan la atmósfera y dan un pronóstico del tiempo. Eso ya es a corto plazo. Entonces, el tiempo y el clima ambos hablan de la atmósfera. El tiempo es la atmósfera ahorita en estos momentos y el clima es a largo plazo. ¿Qué tanto plazo estamos hablando? Algunos meteorólogos dicen 10 años, otros dicen 30 años. Pero el rango es siempre más de 10 años. En más de 10 años, por lo general, el clima no cambia. Todos los años se está repitiendo, es lo mismo. Salvo algunos lugares, como el caso de nosotros. Aquí en Centroamérica tenemos un fenómeno que se repite cada cierto año, que se llama el fenómeno del niño. No sé si lo han escuchado ustedes. ¿Ha escuchado hablar de ese fenómeno? Fenómeno del niño y la niña. ¿Quién de ustedes ha escuchado hablar al respecto? Yo. ¿Qué he escuchado? Ah, que es una ola gigante, que viene una tormenta y se creó una ola gigante. Es que miren, cada ciertos años llueve exageradamente. O sea, más de lo que el clima y los meteorólogos ya tienen promediado, se dispara la cifra y llueve exagerado. Y cada ciertos años, tres, cuatro, cinco años, es lo contrario, se invierte. Y entonces deja de llover y hay una gran sequía. Y este fenómeno de que haya mucha lluvia o poca lluvia en determinados años, se llama el fenómeno del niño y de la niña, respectivamente. Y los mayas, ya se habían percatado de ello. Tanto así que llegó un punto donde no pudieron predecirlo, en qué años iba a llover mucho, en qué años iba a llover poco. Y mejor emigraron muchos de ellos. Porque en Centroamérica el clima a veces es bastante inestable. Por ese fenómeno del niño y el fenómeno de la niña, que tiene que ver con los vientos planetarios que vienen del Atlántico. y que se llaman los vientos alicios. Y que ya sea que arrastran o mueven mucha humedad para esta zona, o en determinado momento esos vientos dan un giro inesperado y llevan esa humedad para África. Entonces, cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de meteorología. Esa es la ciencia que estudia las condiciones atmosféricas en un momento determinado. Se llama meteorología. Y cuando hablamos del clima, propiamente hablando, hablamos de otra ciencia que se llama climatología. Entonces, tanto clima que podemos percibir en el mundo, sus diferencias, sus características van a influir en todas las actividades humanas y en la misma naturaleza. Porque las especies de plantas y animales, los biomas que se generan en la naturaleza, están directamente relacionados con el tipo de clima que hay en las regiones. Entonces, ahí vamos a tener características bien enmarcadas. Para empezar, en las casas, las casas de un tipo de clima y las casas de otro tipo de clima. Hay lugares en el mundo donde las casas es conveniente hacerlas de madera. Ok. Y hay lugares en el mundo donde las casas es conveniente hacerlas de bloque o de ladrillo. Por el clima. Ok. Entonces, las edificaciones no son al azar. No es que la gente dice, voy a hacer mi casa de este material porque me gusta. Bueno, no siempre. Tiene que ver con el clima en el interior. Hasta la altura de la caseta. Cuando usted la casa, el techo lo hace bastante bajito, lo que va a ocurrir ahí, es que va a haber más calor y menos flujo de aire. Y cuando usted la casa hace más alto, pues va a haber más frío ahí, porque hay más movimiento de aire. Entonces, las edificaciones tienen que ver con el clima y cómo lo vamos a experimentar. Y un fenómeno económico bien importante en América es que la agricultura y las especies de plantas y animales que se cultivan tienen que ver directamente con el clima. Y en América, por eso tenemos lugares donde se puede cultivar. Se pueden cultivar fresas, por ejemplo, como sale aquí. Esas son frambuesas, moras. Y lugares donde se puede cultivar tabaco, banano. Y otros lugares se pueden cultivar viñedos. Se pueden cultivar melones, cítricos. Pero no se puede cultivar lo que uno se le antoje. O sea, el clima determina qué tipo de plantas podemos cultivar. Aquí nosotros quisiéramos tener, por ejemplo, cultivar peras, cultivar, ¿cómo se llama esto? Melocotones y diferentes tipos de frutos que son de clima mediterráneo. Olivos, higos. Pero eso no es de nuestro clima. Entonces usted trae una planta de esas y la siembra aquí en el trópico. Y no se le va a morir de un solo, pero va a estar. Es una planta que no va a dar su potencial como lo es en su clima propio. Entonces usted puede poner un viñedo y sembrar una planta de uvas, pero las uvas van a ser ácidas. No van a ser dulces. Van a ser pequeñitas, de un color feo. O sea, no es lo mismo porque no está adaptada a este clima. Y también sucede lo mismo cuando usted quiere llevar a sembrar, por ejemplo, melones y sandías a las zonas templadas y esos melones y sandías no crecen y no se desarrollan como debe ser porque no están adaptadas a ese clima. Entonces, todos estos factores, incluido algo tan humano como la vestimenta, tiene que ver con el clima. Tiene que ver con el clima el tipo de deporte que hacemos. En las zonas templadas hay hasta Juegos Olímpicos de invierno. Y tienen un montón de deportes vinculados a la nieve. Nosotros no, porque obviamente no hay ese tipo de situación aquí en nuestro clima. Pero igual ellos también se privan de los deportes que hacemos al aire libre en verano. Entonces, es una característica bien interesante que va a depender de las zonas climáticas que hay en el continente. Las zonas climáticas básicamente son tres. La zona tropical que está aquí en el centro, que también se le llama zona cálida, donde los rayos del sol son más incidentes, más fuertes. Por lo tanto, va a haber una temperatura más elevada. Y la zona templada, que es donde los rayos del sol caen de forma inclinada y la temperatura es moderada. No es ni muy frío ni muy caliente. Y las zonas polares, donde la incidencia es mucho menor de los rayos del sol, prácticamente indirecta. Entonces, van a haber temperaturas bajas todo el año. Y eso es el oncólogo. Entonces, estas serían las tres zonas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Bueno, ahorita voy a fijar en su uniforme. Entonces, voy a pasar listo. ¿Antoni? ¿Dónde está Antoni? Hay que ir presente, Antoni. ¿Dylan? Excelente, Dylan. Ahí está. ¿Dylan? Ana. Presente. ¿Su uniforme, Ana? Ahí está guardado. No se lo puso. Mire que eso le va a aceptar como puntos. ¿Quién es FFF? Franco. Franco. Enseñe, Franco, su uniforme. Uy, me da pena. A Macy ya la anoté. ¿Raymond? ¿Dónde está Raymond? Pero si no ando abajo. No miro nada. A Raymond. ¿Qué anda? ¿Activa la cámara? Claro, claro. Ya se trata. Excelente. ¿Quién falta? Lían. ¿Qué? Lían. Ahí voy a arrastrar. ¿Qué? Enciende, profe. Encienda su cámara. Solo por lo mismo. Es que no sirve. ¿Qué? Pues no importa. Bueno, no se puso el uniforme. Bueno, yo hice la anotación aquí de los que sí y los que no. Ahora vamos a continuar para no perder el tiempo. La clasificación climática, escriban ahí, clasificación climática de Copen. Clasificación climática de Copen. Es bien importante, necesito que anoten el tema de clasificación climática de Copen. Lo vamos a empezar, no lo vamos a terminar porque es muy amplio. Estas clases de clima se dan para tres, cuatro clases. Entonces, clasificación climática de Copen. Así con esos dos puntitos en la O. Saben ustedes que esos dos puntitos son de la lengua germánica, del sueco, del noruego. Utilizan ese tipo de alfabeto. Ahí tenemos a uno de los climatólogos más importantes de la historia, que definió cómo se tenía que estudiar el clima. Él es Vladimir Copen. Y aquí pueden ver ustedes que en la definición de los climas según Copen, vamos a tener climas tropicales, climas secos, climas templados, climas fríos y climas polares. Entonces, ese mapa que ustedes también lo tienen en el libro, pero en el libro no lo estamos utilizando porque los temas los estamos dando condensados. Entonces, en el libro hay demasiada teoría y aquí lo que estoy es trabajando más con esquemas. Porque las clases virtuales son diferentes, no podemos ponernos a leer un libro aquí en la clase. Sería poco práctico. Entonces, según Copen tenemos climas tropicales, lluviosos todo el año, con lluvias en verano. Bueno, nosotros ahorita estamos con lluvias en verano. Estamos en verano con lluvias. Por nuestro clima, climas secos, el clima estepario, este pario viene de estepas. Y clima desértico. Son climas secos. Secos porque no hay humedad. Seco no es sinónimo de caliente. Hay que tener cuidado con eso. Clima templado, que es con lluvia todo el año, pero con invierno seco. Y climas fríos y climas polares. Climas polares tenemos tundra, que es un tipo de bioma. Un tipo de bioma de alta montaña y de hielos perpetuos. Entonces, si ustedes se asustan por los nombres, no me preocupan que lo vamos subiendo. Hasta donde alcance hoy. Entonces, vamos a empezar con los climas tropicales. Después de haber escrito clasificación del clima, según Copen, escriban, número uno, climas tropicales. Número uno, climas tropicales. Y ahí en climas tropicales. ¿Quién me dijeron que era FF? Yo, Franco. Ah, Franco. Sí, porque en los climas tropicales tenemos temperaturas elevadas y alta radiación solar todo el año. Escriban ahí. Temperaturas elevadas y alta radiación solar todo el año. Ok. Si tenemos temperaturas y humedad elevadas todo el año, esto significa que se va a formar una gran cantidad de lluvias. Va a haber una precipitación superior a la evaporación. O sea, que va a caer más lluvia de la que se lo va a evaporar. La economía es una economía de plantación. O sea, hay grandes extensiones de tierra con plantas grandes, como por ejemplo el banano y los plátanos. De hecho, a esta zona de nosotros nos llaman Bananas Republic. Siempre nos han llamado así porque desde el inicio se vio que el plátano y el banano eran muy ideales para cultivarlos en esta zona climática. Y los países se dedicaron a eso. El bosque de nosotros es un bosque tropical aliado del agua y del oxígeno porque necesita mucha agua y necesita mucho oxígeno. Y en este bosque tropical vamos a encontrar árboles de hoja peregrine, como las coníferas. Pero también vamos a encontrar algunos árboles de tipo caducifóleo que pierden aparte de su follaje durante los meses de octubre y noviembre. Y vamos a tener una fauna y una flora abundante, sobre todo variada en nuestras selvas. Las selvas tropicales se llaman selva lluviosa o selvas húmedas. Y nosotros aquí el mejor ejemplo que tenemos es la selva de la Mosquitia y todo lo que está alrededor de la biosfera, de la cuenca del río Plátano. Ahí en la selva encontramos de todo tipo de animales, una gran variedad de aves, de mamíferos, reptiles, anfibios. Entonces ese tipo de clima, el clima tropical lluvioso, genera todo esto, nos condiciona y nos determina a actuar de esta forma y a nuestra economía que sea de esta forma. Entonces el clima tropical ustedes lo pueden ver aquí en este mapa. ¿Qué países, qué sectores del mundo, según la clasificación de Copen, entran dentro del clima tropical? Nosotros somos parte del trópico. Lo que pasa es que dentro del clima tropical hay subdivisiones y nosotros estamos dentro de una de las subdivisiones del clima tropical. Ya lo vamos a ir viendo en medio de la monja. Entonces miren este tipo de fauna que encontramos en nuestro clima. Yo creo que todos estos animalitos ustedes logran saber. Están familiarizados con ellos. Lo que pasa es que en la selva, en lo profundo de la selva, como por ejemplo en el Amazonas, hay una gran cantidad de especies de animales que todavía ni los mismos científicos los conocen. O sea, no han logrado ubicarlos en la taxonomía de Bloom y ponerles ahí su especie, su clase y todo. Porque hay tantas especies que salen nuevas ahí. Es un hervidero de vida. La zona del Amazonas. Ok. ¿Alguna pregunta? Porque si no hay pregunta, nos quedaríamos aquí con respecto al tema del clima. Porque tengo que avanzar con lo de los derechos humanos que debíamos haber dejado pendientes. Entonces, anoten la asignación con respecto a esta clase. Anoten, entonces. Investigar. Investigar. El tipo de flora y fauna. El tipo de flora y fauna. Del clima templado. Del clima templado. Coma. Del clima estepario. Y de la tundra. Tundra se escude así como esta aquí. Tundra. Y de la tundra. Entonces, ustedes van a investigar qué tipo de plantas y animalitos se adaptaron mejor al clima templado. ¿Qué tipo de plantas y animalitos? Por lo menos unas cinco plantas y cinco animales. Se adaptaron al clima estepario. Y se adaptaron al clima de tundra. Entonces, ustedes, solo es la lista. No es que los van a imprimir ni nada, ni van a dibujar. Solo es la lista de las plantas. Y los animalitos adaptados a esos clima. Bueno. Entonces, nos habíamos quedado en la clasificación de los derechos humanos. ¿Recuerdan? Había una tarea pendiente ahí también. Sobre el origen de los derechos humanos. ¿Es así o no es así, Ivo? ¿Usted la hizo? ¿No? 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 Era de los derechos humanos de primera generación. Hable más fuerte. Acérquese al micrófono de la computadora. O del celular. Los derechos humanos de primera generación. Los derechos humanos de primera generación. Primera generación. Perfecto. Entonces, eso es porque hay tres generaciones famosas. Aunque ya se habla de una cuarta generación. Pero eso va a ser al final de la clase. En la primera generación. Alguien de los que investigó me puede decir cómo surgió la primera generación de derechos humanos. Ajá. ¿Cómo surgieron los primeros derechos humanos? La primera generación. Ajá. Protesta. ¿Protesta dónde? Nadie sabe entonces cómo surgieron los derechos humanos de la primera generación. ¿Cuál fue el detonante? Busquen en Google. Claro. Ok, miren. Los derechos humanos de primera generación son derechos civiles y políticos. Estos derechos se adquirieron debido a la revolución francesa. La revolución francesa fue la clave para que se dieran los derechos humanos. De hecho, recuerden ustedes que la frase famosa de los revolucionarios franceses era libertad, igualdad y fraternidad. Son derechos humanos, derechos civiles y políticos. Y entonces los franceses no tenían esos derechos humanos porque había un rey que era un monarca absolutista, un rey que era autoritario, déspota con su pueblo. Los tenía muriéndose de hambre y la gente ya no aguantaba porque era invivible. Los habían llevado a un extremo que tenían que trabajar una semana para comprar una bolsa de pan. ¿Ok? Y se le morían de hambre a los hijos, a la gente, entonces decidieron rebelarse contra el gobierno que los tenía muriéndose. Y el rey y la reina vivían de lujo, no repetían ni ropa todos los días, se ponían un traje nuevo, un atuendo nuevo. Los mejores manjares se comían ellos y no les importaba que la gente me moliera. A pesar de que la gente, ellos eran conscientes de la injusticia que vivían y no hacían nada. Entonces se rebelaron los franceses, lograron derrocar al rey que se llamaba Luis de XVI. Y así fue como comenzó a hablarse de derechos humanos de esa manera a través de la revolución francesa. Entonces, dentro de estos derechos de primera generación, estamos hablando de que individualmente se proteja a la persona contra la agresión. Porque el Estado es el que tiene el derecho a utilizar la fuerza. Pero ojo, la fuerza tiene que ser medida. Si no observan ustedes, ahorita en Estados Unidos hay una gran des... manifestaciones y saqueos y todo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que ha hecho que la gente en Estados Unidos ha detenido nada? ¿Alguien sabe? El asesinato de George Floyd. ¿Cómo dice? El asesinato de George Floyd. Correcto. El asesinato de una persona... ¿Quién lo mató a él? Un policía blanco. Un policía blanco. Entonces, la gente alega de que este comportamiento ha sido sistemático y que se ha estado repitiendo de que los policías abusan de su poder, de su autoridad y sobre todo contra la gente de la etnia negra. ¿Alguien? Sí, la gente de color. Entonces, la gente de color ya se enoja tanto de ver que las autoridades no hacen nada y que siempre se ve este tipo de problemas y dejan una oponidad. No hay justicia. Entonces, ahorita en Estados Unidos está ese problema. Y es un problema de derechos humanos. Un problema de derechos humanos. Recuerden que el principal derecho humano que tenemos es la vida. Y la vez pasada también les dejé, creo, que investigarán en qué países se violentan los derechos humanos. ¿Se los dejé a ustedes o a otro grado? ¿En qué países se violentan más y se violentan menos los derechos humanos? Sí, a nosotros no les dejó. Bueno. ¡Tira! Entonces, ¿qué es la libertad? Según el artículo 7 de los derechos civiles y políticos, toda persona tenemos derecho individual o colectivamente a desarrollar y debatir ideas y principios nuevos relacionados con los derechos humanos y a preconizar su aceptación. La libertad es algo bien amplio. Usted puede tener libertad en una cosa, pero en otras cosas se la están quitando. o sea, la libertad es amplia. Estamos hablando de libre pensamiento, libertad de conciencia, libertad de religión, a la libre circulación, a poderse reunir con personas, a expresar sus ideas de cualquier manera. Entonces, la libertad es algo importantísimo para que el humano se desarrolle en la sociedad, para que el humano pueda gozar de su ciudadanía y de su felicidad, porque el fin último del Estado es garantizar que nosotros tengamos libertad y podamos desarrollarnos de forma integral. O sea, todas las dimensiones de la persona se desarrollen y que seamos felices, porque ese es el objetivo de que nosotros tengamos autoridades y tengamos leyes y tengamos estados es para que el humano se desarrolle y viva dignamente y sea feliz en la sociedad. Pero en el mundo vemos que por todo lado hay problemas en nuestro propio país, hay violencia y no se respetan los derechos humanos. La policía también en Honduras y en todos los países del mundo no se mide la fuerza con la que actúa. O sea, ese es un problema que se tiene que superar en algún momento. Dentro de los derechos humanos, el derecho a la vida está en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Desde cuándo se aprobó estos artículos del derecho internacional? Desde 1966. Y ahí se refiere a que la pena de muerte debe ser abolida. Es deseable y algunos países los han logrado convencer y otros países. En Estados Unidos hay estados donde hay pena de muerte y otros donde no hay pena de muerte. Esta es decisión de cada estado. Pero también esto del derecho a la vida está vinculado a la eutanasia, al aborto, que son temas que se tienen que debatir porque la vida es algo sumamente valioso para nosotros, para los humanos. Y se tiene que debatir y se tiene que defender ante todo siempre la vida. Otro derecho civil y político bien importante es el derecho a la propiedad. Cuando hablamos del derecho a la propiedad es el derecho a que usted tenga sus cosas y no se las quiten. Imagina que usted, sus padres, compraron su casa o le heredaron y llega alguien más y dice, salganse de la casa que ahora vamos a ir nosotros. como ocurre aquí en Honduras el derecho a la propiedad, muchos mareros lo quitan a la gente. Lo sacan de sus casas y se van a meter ellos ahí. ¿Y por qué lo hacen? Porque no hay una autoridad que pueda defender al ciudadano porque la seguridad del Estado no está siendo eficiente para defender a la gente. Entonces, llegan cualquiera y le quieren quitar su cosa. Toda persona tiene derecho a su propiedad privada. Y el artículo 27 dice que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden a la nación la cual ha tenido y tiene el derecho a transmitir el dominio de ellas a los particulares. Cuando una persona es dueña de un terreno o de una casa tiene un papel un documento que es su escritura legal sus papás o las personas o sus abuelos que son dueños de su terreno o de su casa tienen un documento que ese documento es para que le respeten ese derecho por si quieren construir una carretera y pasar encima de ellos o poner una antena o algo del Estado no pueden hacerlo sin la autorización del dueño que es un derecho bien importante. Otro derecho que se menciona en el artículo 5 es el honor. El honor significa que usted no lo van a acusar de algo que usted no ha hecho a menos que se lo pruebe pero usted tiene derecho a que le respeten su honor y a que le proteja la ley contra los ataques abusivos a su honra a su reputación que no anden diciendo que usted es ladrón cuando no lo es. Entonces toda persona tiene derecho a que le respeten su honra y al que le reconozcan su dignidad independientemente si tiene dinero o no tiene dinero si es negro si es blanco si es hombre si es mujer incluso si es homosexual no se le puede respetar el honor no se le puede acusar de cosas que no ha hecho quiero dejar eso bien claro nadie puede ser objeto de injerencias arbitrales abusivas en su vida privada en su familia en su domicilio en su correspondencia a usted si le mandan una carta no se la tienen que leer antes de otra persona su correo electrónico no lo pueden obligar a darle la contraseña es su vida privada toda persona tiene derecho a que la proteja la ley contra esas injerencias o esos ataques pero la ley está administrada a veces por personas que son los que nos están violentando nuestros derechos en Honduras existe una ley de escuchas telefónicas nos pueden escuchar nuestras llamadas privadas el Estado el Estado puede meterse el Estado puede meterse a nuestros correos a nuestras conversaciones de Whatsapp si así lo quieren porque hay una ley que ellos nos han quitado ese derecho y ellos nos han agarrado meterse en la privacidad de las personas entonces la clase quedaría hasta aquí la asignación sería de los derechos me van a hacer una lista me van a investigar cuáles son los derechos humanos de segunda generación y me van a poner tres ejemplos por qué en Honduras no se respetan o sea estamos hablando de los derechos humanos de segunda generación hacer una lista de cuáles son los derechos humanos de segunda generación y por qué en Honduras no se respetan con tres ejemplos repito hacer una lista de los derechos humanos de segunda generación y por qué en Honduras no se respetan tres ejemplos y por qué en Honduras no se respetan ok y para terminar tendríamos la intimidad garantiza el derecho al honor a la intimidad personal y familiar de la propia imagen el domicilio es inviolable ¿qué significa? que a su casa nadie se puede meter a la fuerza ni la policía ahora ¿cuándo la policía puede meterse a su casa? profe diga ¿cuál es la asignación? es que se escuchó como robotizado ah ok repito la asignación es investigar hacer una lista de los derechos humanos de segunda generación y poner tres ejemplos escribir tres ejemplos de por qué en Honduras se violentan ¿lo copió? ¿ya lo tiene? sí profe bueno el domicilio es inviolable joven a su casa no se puede meter ¿no? claro sí